Hablemos hoy, o vamos a hablar de la noticia que me ha saltado en el teléfono hoy. Hito en la vacunación y que en unos pocos días nos quitaran las mascarillas. Hito. 15 millones de vacunados en España supone un hito. ¡Bravo! Muy bien, sí, sí. O sea, un 30% de la población. Bueno, ni siquiera un 30, es un poquito menos, pero un 30% de la población vacunada. Y eso es un hito. Joder. Aquí cada cual le llama hito a lo que le sale de las pelotas. Alucinante. O sea, para mí un hito sería que a fecha de hoy llevásemos, pues no sé, un 60%, un 70%. Eso es un hito. 15 millones de vacunados. Eso es una puta mierda. Y no por el sistema sanitario, ¿eh? Porque están haciendo una labor cojonuda. Enfermeros, médicos, sino porque no hay medios suficientes para hacerlo. Y decir que eso es un hito, ¿para qué? Para hacer ver a la gente que se están haciendo cosas. ¿Qué cosas? Si partimos de la base de que desde el principio se intentaron hacer las cosas bien y no fueron malas, muy malas decisiones. Pero, hostias, no sé, lo primero, tú cuando quieres erradicar algo, consiste en aislarlo. O sea, aislarlo es aislarlo. Tú tienes una pandemia. A ver, a grosso modo, ¿vale? Y de forma muy simplificada, pero tú tienes una pandemia. Y, ¿qué tienes que hacer? Aislar el virus. No os encerrasteis, ¿no? Y no estoy hablando de coartar la libertad de nadie porque quien piense que le coartaron la libertad tiene un problema. ¿Qué prefieres? ¿Que te quiten la libertad durante unos cuantos meses o que pilles el virus y te vayas al otro mundo? Vamos, quien opine que prefiere la segunda opción, pues tiene un problema mental. Pero, partiendo de esa base, si tú quieres erradicar un virus y ya has dado el paso de encerrar a la gente, hostias, deja desencerrados hasta que tengas los medios suficientes para saber quiénes son positivos y quiénes no. Que sí, que en un principio muchísimos, o sea, no teníamos las suficientes PCRs, ¿vale? Pues espérate a tenerlas y cuando las tengas, haces PCRs masivas. De manera que los que dan positivo o viven con positivos, se quedan en casa, teletrabajan desde casa o lo que sea, y los que han dado negativo salen a la calle y así te aseguras que tienes al virus encerrado y no se puede propagar. Así de simple. ¿Que tardas un poco más en dejar a la gente salir? Bueno, pero sabes que lo tienes encerrado en casa, no se va a propagar, o se va a propagar, pero mucho menos de lo que se ha propagado. Y así la gente que sale fuera, sabes que no lo tiene y, no sé, la economía a lo mejor habría tardado un poco más en repuntar, pero ya habría sido de forma continua. No que ahora te pongo un parche por aquí, ahora te pongo un parche por allá, ahora, y nos volvéis locos. Por no hablar luego ya de la gente que encima coge y se saltaba las restricciones. Que a ver, que yo soy el primero que tenía ganas de coger, salir y tomarme una cerveza, un vino, lo que fuese. Pero me hace mucha gracia la gente que dice, no, no, es que yo soy español, yo soy patriota, yo no sé qué. Y me están quitando la libertad. Vamos a ver, payaso. Tan español eres, tan tan español eres, que tú prefieres saltarte las normas, ¿vale? Porque te están quitando la libertad, según tú, y lo único que estás haciendo es ir en contra de la economía de tu país. Y me diréis, oh, qué bestia, no, qué bestia no, vamos a ver, si tú sales a la calle y te saltan las restricciones, lo que estás provocando es que la posibilidad de aumento de contagio en el país aumente. Si esa posibilidad aumenta, ¿quién se va a ver afectado por eso? La economía, los negocios locales, las empresas, tú si estás en ERTE, ¿vale? Porque la economía no se recupera, ¿por qué? Porque hay cenutrios que se saltan las normas, única y exclusivamente, porque les sale de las pelotas. Cuando lo que están haciendo es perjudicar al resto de personas que viven en su país. Así de simple. O sea, es que no hace falta tener mucho coco para ver eso. O sea, estás jodiendo a tu vecino que tiene una frutería en la calle y que no puede abrir. Por poner un ejemplo, bueno, el de la frutería, pues, porque al final es comida y podría abrir. Pero cualquier otra persona, ¿vale? Estás jodiendo al sector del turismo. ¿Por qué? Porque la incidencia no baja. No baja. ¿Por qué? Porque cenutrios como tú han salido a la calle porque les salía de las pelotas. Y te llamo cenutrio porque es lo que eres si piensas así. ¿Qué te han quitado la libertad durante tres meses? Bueno, mejor será que te la quiten durante tres meses que no durante dos años porque esto no para, no desaparece el virus. Vamos, yo personalmente prefiero estar, aunque me hubiese vuelto loco, pero prefería, prefiero estar a lo mejor seis meses encerrado a tener que estar durante dos años. Ahora sí, ahora no, ahora me quitan esto, ahora me quitan lo otro. Ahora, porque durante dos años estar jodiendo a los sectores en lugar durante seis meses, no sé, vamos, que es mi opinión, que no tiene mucho más, pero creo que es una opinión bastante razonable. Entonces, partiendo de la base de que eso no se hizo, mal, o sea, si tú desde el principio coges y dices, vale, ahora ya sé que los que tienen el virus o viven con personas con positivo, están encerrados en sus casas y los que no están trabajando, habrías, habrías, habrías no erradicado del virus, pero seguramente habrías conseguido que bajase a lo bestia, desde un principio. Entonces, eso de que hemos alcanzado un hito de 30 millones de, sí, no, de 15 millones de vacunados, no, no me lo creo. O sea, me creo que hayan sido 15 millones, pero que sea un hito, no. Igual que que la incidencia baje, que la incidencia baje. O sea, 15 millones vacunados, vamos a suponer que fuese un 30%, todavía queda otro 70%, ¿vale? 30%, sí, y todavía queda, pues eso, otro 70, 65% de gente sin vacunar. Y la incidencia está bajando cuando hemos abierto todo, y con la variante delta por ahí pululando. A ver, que yo entiendo que ahora quieran hacer la propaganda para salvar el verano, para mejorar la economía durante el verano para el sector turístico, porque son los más castigados, sí. Vale, yo eso lo entiendo, pero hostias, no mientas. O no maquilles números. No cojas y digas que está bajando la incidencia. Si hay mucho más millones de personas no vacunadas que vacunadas, la probabilidad de que el contagio siga subiendo es mayor. Habría que ver las cifras de ese 70% restante que no está vacunado, cuántos han pasado el COVID para saber realmente en qué punto está la inmunidad. Pero, no sé, a mí eso de los hitos, el otro día que vi que China, y esto es sin contrastar, o sea que no tengo ni idea, pero que China había vacunado 800 millones de personas que dices, eso sí puede ser un hito. 15 millones es una puta vergüenza. Entonces, ¿hasta qué punto? Es que no lo entiendo. Y luego, encima, los políticos echándose mierdas unos a otros... Vamos a ver, chicos, si te has metido en política, te has metido en política para mejorar la situación económica y la situación de tu población. No para que cuando uno habla, cojas y le eches mierda al otro. Constantemente. Es que parece un pato de colegio. Es absurdo. Entonces, yo son cosas que, si realmente valiera la pena, o valiesen la pena los políticos que tenemos en este país, se habrían unido en fuerzas contra esta pandemia. Y no habrían utilizado la pandemia como un argumento electoral, porque es lo que han hecho. Así que, no sé, vamos a seguir viendo qué siguen diciendo y seguiré diciendo opiniones de lo que tengo en mente. Y a quien le guste bien y a quien no, pues, ya sabes. Puerta. O sea, no hay más. Vale. Vale.